Gracias al apoyo de una ONG española y el gobierno central, el hospital regional docente Las Mercedes de Chiclayo cuenta con dos modernas ambulancias. Javier Serrano Hernández, director del nosocomio, destacó que ahora con estas ambulancias podrán desarrollar con mayor efectividad las actividades de atención en salud que el nosocomio cumple. Gracias al apoyo de una ONG española y el gobierno central, el hospital regional docente Las Mercedes de Chiclayo cuenta con dos modernas ambulancias debidamente equipadas para la atención diaria y el traslado de los pacientes. Javier Serrano Hernández, director de este nosocomio, manifestó que se trata de una unidad de marca Nissan Urban 2008 adquirida por el gobierno central y otra donada por la ONG española Abriendo Caminos. Ambas equipadas con aspiradores de secreciones, camillas telescópicas, estetoscopios y tensiómetro pediátrico. Con el número suficiente de choferes para hacer la guardia las 24 horas del día. Asimismo, el director del hospital Las Mercedes destacó que estas nuevas unidades contribuyen con el desarrollo de las actividades de salud que el nosocomio cumple. Desde sí lo ponemos a servicio de la población, que sepan que cualquier persona puede venir y solicitar la ambulancia. La ONG española Abriendo Caminos entregó anteriormente ambulancias en los distritos de La Victoria, Pimentel y Mocupe, logrando mejorar la asistencia médica en situaciones de emergencia.